Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más información www.más.org ellos que no iban a permitir esa vía alterna por lo que por la razón en la que días anteriores los vehículos dañaron calles manquetas y puertas de casas según ellos informaron y no querían que pasara la misma situación es colonia privada y están en su derecho y es lo que al final ellos decidieron y pues las autoridades respetaron esa decisión de los pobladores de la colonia planes de san jose por ello que se está agilizando este paso para que se termine lo más pronto posible y acá pueda circular ya los vehículos ya están avanzando en el trabajo vean ese tráiler la plataforma ya pasó por acá las máquinas los camiones por el momento la maquinaria está trabajando acá entonces a pie hay otro paso a que sector ya vamos a ir a ver dónde las personas pues están pasando las personas para tomar bus aquí siguen los amigos mototaxistas también algunos taxis y de igual manera buses que vienen del centro y pertenecen a la línea acá el ingeniero donde están viniendo a dejar a las personas y posteriormente caminan por este paso que estamos mostrándole en este momento para tomar bus hacia esa capa o hacia otro municipio del departamento se capa de coque ellos deseen y de verdad o para dónde van y viceversa pero en este momento que las máquinas están paradas aprovechan las personas para poder pasar hacia el otro lado vean esta es la situación que se vive en este momento y el mientras tanto el puente sigue avanzando el puente los trabajos del puente siguen avanzando los amigos de campo y vemos pues cómo están trabajando en este puente y también en el paso la quebrada vean la quebrada se mira se mira inofensiva cuando está con el agua bajita pero cuando llueve allá en la parte alta y todo el agua cae está quebrada la leona pues la leona enfurece y imagínense ya se llevó dos dos pasos provisionales y 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 La ciudad de Guadalajara Bueno, seguimos, seguimos, es que estaba tratando de ver los mensajes que estaban ingresando acá con ustedes. Saludos de Ronnie Monroy, también viendo la transmisión. Aquí desde arriba vemos el panorama de cómo está el camino, de cómo las personas pues están pasando a pie para el otro sector. Es de tener paciencia, yo sé que la paciencia se termina, pero un poquito más, creo que esto sí ya va, ya va a estar seguro mañana ya habilitado. Aunque dijeron de que prácticamente hasta el domingo, pero mañana sábado, dijeron que ya en horas de la tarde pudiera estar terminado este paso de habilitado. Para que las personas ya puedan pasar en sus vehículos hacia aquel sector. Bueno, el sector donde vayan, ¿verdad? Porque, vean, volvemos a repetir, volvemos a repetir que esta carretera es, esta sea 10, es la importante, es internacional. Por lo tanto, pues, ya urge que esté habilitada. Bueno, para cuando hay paso, se están tratando de agilizar, se está tratando de terminar lo más pronto posible. Pero, según, según dijeron ayer, que para mañana sábado en la tarde ya podría estar terminado. Pero, estamos viendo que sí va bien el trabajo, va avanzando. Pues, nos imaginamos que de mañana al domingo ya habrá paso por este sector. Mientras tanto, las personas siguen caminando, siguen pasando por estos caminos que son peatonales. Y, olvidémonos de las vías alternas allá por los planes de San José. Ahí no, oportunamente no. Prácticamente no dieron permiso ayer, por lo tanto, vías alternas por ese sector, no hay vías alternas, no hay. Saludos, Paula Páez. Páez, porque no te la tiene para decir Páez, ¿verdad Páez? Bueno, bueno, estamos aquí, venimos a esta hora porque, vamos a ver si regresamos por la tarde, pero venimos acá porque, nos comentaron que va a venir un personaje, nos comentaron que va a venir un personaje, pero, mandó a decir que se atrasó y que no va a venir a esta hora, ¿verdad? Entonces, me imagino que va a pasar a almorzar todavía, y va a venir en horas de la tarde. Pero bueno, vamos a tratar de tener la información, la exclusiva, ¿verdad? De todo lo que se dé, pero, acá, vecinos y integrantes. Acá, ¿cómo se pierde la señal por acá? Bueno, decíamos que están recibiendo la ayuda que constantemente vienen a dejar muchas personas para los damnificados. Porque estas casas que ustedes vengan al fondo, ahí hay familias que lo perdieron todo, ahí hay familias que se les fueron sus camas, sus muebles, todo. Y realmente ellos están necesitando de ayuda. Están pidiendo esa ayuda que ellos necesitan, ¿verdad? Y la gente está respondiendo, la gente particular, los vecinos, las personas de buen corazón, son los que están apoyando a estas personas que lo necesitan. Ya vamos a regresar acá, donde está trabajando la maquinaria. Ahí va Tulito Calderón, un chiquimulteco empresario que va por ahí caminando. Bueno, decíamos, muchas personas vienen a dejar ayuda acá a este sector. Ahora está difícil el paso hasta aquí. Hasta aquí llegaban carros, hasta aquí llegaban motoristas. Bueno, a nosotros nos tocó bajar la moto hasta allá, porque ahora las máquinas, aquí están todos los camiones. Y hasta allá adelante, en una de las entradas a la Colonia Plana de San José, están los motoristas. Y hasta allá hay que caminar para poder tomar un vehículo, para poder llegar a donde llegan a traerlos, ¿verdad? Porque muchas personas vienen a traerlos acá, hasta ese lugar. Pero hasta allá, donde está la entrada de la Colonia Plana de San José, hasta ahí, hasta ahí están llegando. Hasta ahí hay que caminar, hasta ahí hay que llegar. Porque todo este sector lo están ocupando las máquinas, los camiones y todo lo que están utilizando para estos trabajos que la maquinaria está realizando. Y que hemos visto, o estamos viendo, que ya ha avanzado. Ya ha avanzado. Tienen que fortalecer bien acá. Están colocando, pues, están haciendo rampas, ¿verdad? Aquí, de qué lado y una del otro lado de Zacapa. O sea, dirección a Zacapa. Para fortalecer, ¿verdad? Y que este camino, pues, sea fuerte y aguante. Ahí pasó este, el trailer y las máquinas que están pasando por ahí. Para poder realizar ese trabajo y agilizar, ¿verdad? Y para que esté el paso lo más pronto posible. Porque lo que todos quieren, todos queremos, todos preguntan, que ya esté el paso disponible. Saludos, Rolando, Rolando Mauricio Aquino. Sí, lástima que no estamos en China, ni en Japón, ni en otro país, ni en Europa. Estamos en Guatemala. Estamos en Guatemala. Donde los vadeños puentes se van en unos segundos. Y tardan días, meses, años para construir. Saludos, Rolando Mauricio Aquino. y ah hasta el amigo del colega carlos franco saludando a otro buen amigo tulio calderón ah 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 si la verdad que la naturaleza cuando enfurece pues se va todo siempre y cuando esté mal hecho pero si está bien hecho no no se lo va a llevar entonces esa es la situación por eso ese comentario que leo por acá que el problema no es la naturaleza sino con nosotros y la verdad que en este caso las autoridades son las del problema porque no pueden hacer nada bueno esa es la verdad queremos agradecer a ustedes su sintonía a través de chiquimula noticias plus a través de actualidad chiquimula canal 2 de la visión a través del perfil de este de su servidor y también estamos a través de actualidad informativa chiquimula no 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 problemas el barín de que comunica de diferentes comunidades allá en camotán también en diferentes sectores de jocotán los ríos río carcaja creció el jupilingo las quebradas también hay situación difícil allá en jocotán en la cual también las autoridades van a tener que llegar para ver qué pueden solucionar verdad esta es la situación de lo que estamos viviendo acá en el departamento de chiquimula y sus municipios para san josé la harada también para que saltepeque y estipulas hubo derrumbes mucha precaución a esta hora creo que ya ya pues han de haber trabajado y quitado lo mismo ahora para la laguna de la laguna el salido del jute también se reportaron derrumbes derrumbes y y este es el trabajo que había comentado ayer el director de covial que iban a realizar hoy lo que empezaron a realizar desde ayer verdad este camino que va a ser el provisional mientras finalizan el puente el puente es el que está acá en este momento que están trabajando que ustedes se dieron cuenta que el día que se fue el segundo paso provisional el badén el segundo prácticamente no había nada del puente no no había solo las orillas de este lado las esquinas mejor dicho estaba prácticamente perdón el cascarón todo eso pero ahora ya hay estructura vean ahora así ya ya se ve que están avanzando y como decimos buen chapín ahora si le están picando a este puente que desde febrero presentó el año si está ahora pues quieren que sea lo más posible posible lo más pronto posible de su finalización específicamente en unas semanas dijeron por ahí continuamos continuamos por acá vamos a la espera por ahí un personaje que va pero al parecer no ha llegado bueno acá sigue llegando la maquinaria y van a utilizar para seguir trabajando pero usted puede sacar conclusiones que puede ver como como va cuando puede estar ya en condiciones aunque existe pregunta usted pregunta cuando haber pasado a nosotros nos dijeron ayer que el domingo para el domingo pero como vemos acá que van avanzando y esperamos que bueno ahí sí que yo sabe cuando nos echa la bendición de la agüita verdad pero esperan ellos que que si no llueve en gran cantidad pues va a ser más pronto la habilitada del de este paso de este paso verdad pero nos dijeron claramente que para el domingo o mañana en la tarde mañana si lo habilitan mañana a una hora de la tarde o en la noche o el domingo ya a plena mañana eso es lo que nos indicaron y pues ya estará prácticamente habilitado el paso a más tardar el domingo o mañana en horas de la tarde-noche así se nos indicó a ver dónde vemos una ambulancia pero ellos son de la 30 compañía de esa capa la ambulancia pertenece a la 30 compañía del departamento de esa capa no bueno están tratando de ver si permiten el paso a la ambulancia de la de la 30 compañía de los bomberos voluntarios del departamento de esa capa ahí viene si no estoy mal a lo lejos de o valdemar valdemar madrid es el conductor de esta ambulancia que pertenece a la 30 compañía de los primeros voluntarios de el departamento de esa capa 30 compañía de bomberos y voluntarios bueno vamos a ver si la van a dejar pasar porque ahorita ahorita no hay paso ni a pie ahorita no hay paso ni a pie porque están las máquinas acá vean que están las máquinas este otro debido a pie por la colonia altamira porque hoy si vehículo para altamira no puede pasar ningún vehículo para altamira lo que ha pasado un saludo y Ah, bueno, como que es una emergencia porque allá hay otra ambulancia de aquel lado esperando, ¿verdad? Bueno, para algunas personas que ven por acá dirán, bueno, entonces, si aquí están trabajando las máquinas donde hay paso para ir a tomar bus, se recuerdan del primer camino, se recuerdan del primer camino que se había realizado, es allá, se recuerdan del primer camino, ese es el que están ocupando, vean aquí, ese es el camino que están ocupando para, pero hay aglomeración también a pie, vean, este es el lugar, pero también hay mucha aglomeración de personas en ese sector, algunos tienen que esperar que pasen otras, hay aglomeración según se informó, ya vamos a ir a ver cómo está el paso por ahí, pero estamos acá a la espera de ver qué van a realizar los... Amigos bomberos, hay una ambulancia de aquel sector, esta es de la 39 compañía, y la desacapa es de la 30 compañía, que está en aquel sector, veremos que van a coordinar por ahí, si pasan el paciente a pie, a ver de qué manera, y de qué forma, pues pasa el... la ambulancia, verdad, que está por ahí. Saludos amigos, entonces, seguimos, seguimos transmitiendo desde acá, de kilómetro 164, en la ruta de Chiquimula-Zacapa, y viceversa. Queremos agradecer, por estar viéndonos, por estar observando esta transmisión, desde el kilómetro 164, entre Petapía y Aldea de Ingenieros. Desde acá, vamos a ver qué van a proceder los bomberos, traen un paciente. La señal acá, tenemos problemas con la señal. Pero ya estamos de nuevo, ya estamos por acá. Todo es problema con la señal. Ahora sí, bueno, vamos a ver, yo creo que va a proceder la ambulancia, ya de la 30 compañía de Zacapa, a traer el paciente. Ahí traen la paciente, yo creo que se van a venir por este sector, no por el camino malo. Bueno, aquí vamos a ver entonces. Ahí vemos, como los bomberos voluntarios de Zacapa, ah, bueno, ya están los de Chiquimula también, unidos en este momento, en el traslado de un paciente. Ahí vemos entonces, a los bomberos y personas de acá, de este sector ayudando a pasar a esta paciente. Así que, vamos a ver, imagínense lo que está pasando, hasta las emergencias están varadas, hasta las emergencias están muy mal, las emergencias, porque vean de qué forma tienen que pasar a esta paciente para así llevarla a la ambulancia, de ambulancia a ambulancia. Vean, esta es la situación que está pasando acá, en este sector. En este momento, van a trasladar a esta paciente, los bomberos de la 30 compañía de Zacapa, con la 39 compañía de Chiquimula. y a la 60 compañía de Zacapa, y a la 30 compañía de Zacapa, Es de esta manera como ya los bomberos voluntarios de la 30 compañía de Zacapa hicieron su trabajo de venir a dejar a la paciente a la ambulancia de la 39 compañía que es la que va a trasladar a esta paciente, es una persona de la tercera edad que pues va con quebrantos de salud y con una enfermedad entonces lo están llevando hacia el hospital y la nota aquí es o la noticia aquí es la tristeza que da a ver lo que está pasando esta persona pues no prácticamente no tiene por qué estar pasando esto o sea tenemos que vivimos en un país donde solo acá se da esto aquí el paso tendría que ser normal y todo pero todo lo que está pasando verdad todo lo que sufren las personas que están en este estado imagínense indicaba el bombero que indicaba el bombero que vienen de Zacapa pero como no hay paso coordinaron con la o sea ellos traían a la paciente hasta Chiquimula pero como no hay paso coordinaron con la ambulancia de Chiquimula ella vino a traerla los bomberos de Chiquimula y así como hacen el trabajo coordinado de ambas compañías 30 y 39 compañía de bomberos voluntarios trabajando siempre verdad de felicitar a los bomberos saludos entonces a todos ustedes seguidores de Chiquimula Noticias Plus y esto es lo que está aconteciendo en este momento estamos en este mediodía y esa es la información que le tenemos a ustedes que siguen trabajando siguen realizando pues los trabajos respectivos acá para agilizar el paso verdad esta vía que muchos esperan que esté terminada muy pronto porque esa es la pregunta de todos ustedes es la pregunta cuando habrá paso cuando hay paso mientras tanto muchas personas siguen desviándose por vías alternas allá en el área de Jutiapa de Jalapa imagínense muchos van por el área de San Diego para caer a San Luis de Tepeque luego llegar ahí para la profe de mucho gusto y así es como las personas están llegando a el otro sector nos contaba un amigo que él cubre la ruta de Zacapa en una empresa municipios de Río Hondo indica que son 3 horas de Chiquimula y 3 horas 3 horas de camino ira y vuelta imagínense 6 horas y vuelta 3 para ahí 3 para acá para llegar a Río Hondo a vender el producto imagínense y pues todo eso recorrer todo eso cuando aquí para Zacapa son 30 minutos de aquí para allá 45 para Río Hondo ya solo a números cuánto tiempo es dejemos el tiempo dejemos el tiempo el combustible o sea la gasolina que se gasta verdad el combustible está caro combustible está caro y eso es lo que o sea acá hay algo acá hay algo los pobres afectados no solamente afectados porque tienen que caminar para transbordar vehículo de un lado a otro sino también sino también tienen que sufrir con el precio de 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 los buses tienen que sufrir con el precio del pasaje tienen que sufrir tienen que sufrir con otras situaciones verdad y todo está caro todo está caro entonces no solamente es esta situación verdad sino que realmente el las personas han tenido que desembolsar más dinero han tenido que desembolsar más dinero por la necesidad de llegar a sus trabajos o por la necesidad de poder pasar verdad así que seguimos por acá estamos ya a 20 minutos para la 1 de la tarde estamos en vivo estamos en el lugar estamos pues por ahí esperando un personaje pero al parecer vamos a regresar vamos a regresar porque hay que ir a almorzar hay que ir a trabajar a otros allá los tienen bien con almorzito pero tenemos que ir a almorzar pero bueno así que gracias gracias a ustedes que están en sintonía de nuestras páginas y queremos saludarles y agradecerles su fina atención saludos a Isaías Bojorge Guadalupe ah por acá no 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 me permite ver todos los mensajes verdad vale bueno muchas personas están tratando de pasar por este lado pero no este sector no está habilitado ahorita porque aquí se lo están trabajando verdad bueno vamos a dejar acá un momento de esta transmisión a todos los que estaban pendientes conectados ya vamos a regresar más adelantito con más transmisión con más contenido de lo que está pasando información usted quería saber si hay paso en vehículo todavía no todavía no hay paso en vehículo van a utilizar esto tenemos entendido que esta mañana sábado en la tarde o el domingo pero hay que tener un poco más de paciencia porque esto ya ya se va a terminar bueno la situación que estamos viviendo verdad pero la verdad que normal va a ser todo ya cuando el badén o mejor dicho el puente esté construido ya cuando el puente ya esté hecho pues ahí sí ya va a estar todo normal de lo contrario de lo contrario todo es eh provisional por el momento todo es pasajero verdad mientras 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 se queda mientras se queda mi imperador mientras se queda bueno así que continuamos 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 mi gente estamos a través de Chiquimula Noticias Plus canal 2 de y para la visión actualidad Chiquimula vamos a descansar un poquito por acá y luego vamos a retornar chiquimula 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 chiquimula